El sudamericano sub-17 va a entrar en la época del hexagonal final Ya solo quedan unos 5 partidos para cada una de las selecciones Y ver cuáles son los 4 que van a ir al mundial Y antes que nada quisiera agradecer, obvio, a todas las personas que estuvieron en el directo que hicimos el sábado pasado Salió bien para ser la primera vez que lo hicimos Varias personas conectadas y nos preguntaron un montón de cosas Y vamos a tratar de hacerlo más seguido para que puedan seguir comentando todo lo que quieran De hecho, si quieren dejar preguntas o algo pueden usar los comentarios Vamos a recopilar todas las que se pueden y las responderemos en el siguiente directo Estuvimos justo en ese día viendo la Argentina-Brasil Argentina que dio el mejor partido creo de lo que va del sudamericano sub-17 Pero sin duda, objetivamente hablando, sí, este fue el mejor partido del sudamericano en todo lo que va Porque Argentina necesitaba ganar 3-0 a Brasil Meterle una tunda de goles para poder llevarse la diferencia de gol Y poder clasificar el hexagonal final y al final lo hicieron Le ganaron 3-0 a Brasil, una Brasil totalmente desconocida Que prácticamente no tuvo ocasiones de ataque más allá de los primeros 15 minutos de juego Bastante decepcionado, a menos por este partido de Reynier El jugador, el 10 de Brasil Que por ahí decían que el Real Madrid quería ofrecerle 70 millones de euros por este chico No lo hizo bien, Brasil en general no lo hizo bien Y cuando les expulsan a su jugador en el primero o segundo tiempo Ya desaparecen totalmente del partido Brasil desaparece del partido, no se apareció Y me da bastante pena que un equipo que hizo 7 puntos se termine quedando afuera Mientras que en otros grupos de equipos con menos puntos terminan pasando Pero esta es la competitividad que hay Creo que el grupo de Argentina, Brasil y Colombia y Uruguay y Paraguay Era más competitivo que el otro Y esta es mi manera de verlo En Argentina hay varios jugadores interesantes Como el chico que usaba la número 9 Y que era el capitán de Argentina también Que era Godoy Que marcó uno de los goles Marcó el primer gol Que fue un penal bastante claro creo yo para Argentina Pero uno de los que me sorprendió fue su compañero Que era Ceballos Que era el 11 en el S442 de Argentina Que se abría bastante para la derecha Para la izquierda Generaba por el medio Y también por ahí el lateral derecho de Argentina Que era el número 21 Que lo tenemos por aquí también Y de hecho el padre del número 21 Estaba muy cerca de nosotros en la grada Y al final fue a abrazarse con su hijo Estamos hablando de los jugadores de Argentina Que fueron de los mejores Creo yo En lo que corresponde a su participación En el Sudamericano Store Este fue su mejor partido sin duda Y ahora que se puede esperar de Argentina Para la siguiente fase Antes de que acabe la fase de grupos Yo dije que Argentina no la veía pasando la fase Porque que gane 3 a 0 Me parecía bastante improbable Al final sucedió Y creo que el haber conseguido algo Que era muy improbable Les va a ayudar Para tener una gran fuerza mental Y una gran fuerza psicológica Y para creérsela De que pueden llegar al Mundial Tal vez no en primer lugar Pero sí entre los 4 primeros Que es lo que se te pide Con lo que te alcanza Para poder clasificar Tal vez no para salir campeón Pero al menos sí para ir Que creo que se les va a hacer Creo que la van a tener Y los 6 equipos Que van a ser en el hexagonal final Son Argentina Perú Ecuador Uruguay Paraguay Y Chile Mañana Es el primer partido Los primeros partidos Y Perú va a jugar contra Argentina Esta Argentina Que viene a ser un esfuerzo enorme En el partido contra Brasil En Perú Vuelven jugadores importantes Como Caipo Que no estuvo en el último amistoso Contra Ecuador Que igual aún así se ganó Aunque también recordar Que Ecuador No se mencionó mucho Pero Ecuador salió Con un equipo bastante suplente A jugar con Perú Ya que Ecuador Ya estaba totalmente clasificado Y le daba igual Clasificar primero, segundo, tercero Ecuador ya estaba clasificado Pase lo que pase Así que decidieron darle descanso A varios de sus titulares Perú por su lado También le dio descanso A algunos titulares Y creo que algunos De los que entraron Lo hicieron mejor Como Pinto Como Figueroa Que creo que está haciendo Mejor trabajo en nueve Que Carlos Ruiz Ya tiene dos goles Y Pinto me recuerda mucho A Carrillo De hecho usa el número 18 También En el extremo En el extremo derecho Perú creo que tiene Grandes posibilidades De llegar al mundial Al menos entre los primeros Cuatro puestos Ya que Ya esta es la parte Más fea Por así decirlo La competición Porque ya todos los equipos Están más cansados Más trajinados El desgaste físico Es mucho mayor Y van a tener que jugar Cinco partidos Dos veces por semana Dos veces dos partidos De la semana Cinco partidos más Partido cada dos días Y van a seguir Cayendo jugadores Que en esta cancha Sintética espantosa Lesiones Acalambrados Seguir haciendo los viajes Entrenamientos Va a ser muy complicado Para las seis selecciones Que llegaron hasta acá Aunque creo que les va a servir A todos Porque al final Lo que más importa de esto Es que juegue la mayor cantidad De partidos posibles A mí me importa muy poco Si Perú va al mundial Sub-17 o no Eso es lo que pienso Lo que más me importa Es que estos chicos Jueguen la mayor cantidad De partidos oficiales posibles Para que puedan seguir Acostumbrándose a jugar Para la selección Lo dije anteriormente Y lo digo ahora De Perú Brasil Argentina Chile Ecuador Paraguay Uruguay Varias de estos jugadores De 17 años Probablemente en 3, 4 Estén jugando Segunda división De sus países O no lleguen a hacer nada Y algunos tal vez Lleguen a la selección mayor Y algunos tal vez Se queden por el camino Es normal 17 años La edad más incierta Para ser futbolista Siempre lo he dicho Aún así Creo que lo que más Se puede rescatar Del sudamericano Sub-17 Es el estilo de juego De cada una de las selecciones Y ver en qué dirección Están mirando cada una De las federaciones A Perú Le está yendo mejor Con Carlos Silvestri Que de lo que le fue Con Ahmed en la Sub-20 Creo que eso está Más que obvio La idea de juego Se ve ahí Los jugadores No son de una calidad Descoyante Ni hay grandes Individualidades en Perú Más que una que otra De Pinto O tal vez Por ahí Selly En alguno que otro partido El resto de jugadores Está en un nivel Bastante regular No hay ninguno que diga Este chico va a ser La figura del sudamericano No Y en otras selecciones Tampoco lo hay tanto Es como que no hay Tanto material Tal vez para que uno Que pueda ser ojeador O que pueda ser scouting Diga a este chico Lo vamos a fichar Por los 50 millones de euros No No está pasando eso En este sudamericano Sub-20 Como en otros Lo podía ver Con James O con jugadores Que ya pintaban para mucho Como Neymar y tal En esta ocasión no Pero eso no quiere decir Que no sean selecciones Que estén esforzándose mucho Y que tengan nivel Y todo eso Creo que Perú Va a terminar Peleando mucho Para poder clasificar Al mundial Va a jugar primero Con Argentina Mañana a las 9 días De la noche Un horario bastante tarde Para toda la gente Que puede ir al estadio Yo les recomiendo Que vayan desde más temprano Desde la tarde Para que no se tengan Que comer toda la Todo el trajín De entrar al estadio De tener que hacer tu cola Sacar tu DNI Primero tu entrada Todo eso Yo les recomendaría Que vayan más temprano En realidad El sudamericano Su-17 Ya entra en la recta final Yo creo que van a terminar Clasificando Y a ver Voy a decir los 4 Que creo yo Que van a ir al mundial El orden Tal vez no sea así Pero esos son los que Creo que van a terminar yendo Creo que Argentina Por el temple Que mostraron Por todos los Envalentonados Que van para esta Ronda de hexagonal Va a terminar Clasificándose al mundial Si o si La selección de Chile Creo que lo va a hacer También A pesar de que creo Que están todavía lejos De alcanzar el potencial Que varios chicos De ese equipo tienen Tienen en especial Tapia el número 7 La selección de Paraguay Creo que también está Fija para ir al siguiente Al siguiente mundial Su-17 Fueron uno de los mejores Equipos del grupo De Argentina Brasil Le ganaron a Colombia Le ganaron a prácticamente Todos los equipos De ese grupo A pesar de que Le ganaron Incluso Uruguay A pesar de que tal vez No son de los equipos Más vistosos del torneo Sin embargo Es un equipo serio Y es un equipo Bastante compacto Y por último Creo que la última plaza Se va a terminar disputando Entre Perú Ecuador Y Uruguay De los cuales Hablando ya Totalmente en serio Yo creo que a Perú No le va a alcanzar Al final de todo A pesar de que Creo que van a dar Bastante pelea Se van a esforzar mucho Y van a La gente va a estar Orgulloso de ellos Creo que a Perú Al final No le va a alcanzar Para ir al mundial Sub-17 A pesar de ser locales Más que todo Por un tema Del nivel de los jugadores Porque creo que Perú Físicamente No va a llegar bien En las últimas fechas A diferencia de lo que Podría llegar Ecuador O lo que podría llegar Uruguay Más que todo Basándome en este aspecto Creo que al final El equipo que va a terminar Yendo al mundial Es Uruguay Y esto va a ser todo Y esto va a ser todo por ahora Pero cuéntame tú ¿Cuáles son los equipos Que crees que van a ir Al mundial Sub-17? ¿Crees que son los mismos Que dije yo? ¿O tú tienes tus propios Candidatos? No te olvides de comentar Todo lo que quieras Yo estaré muy feliz De leerte Y sobre todo De responderte Esto fue Más allá del gol Yo soy Alex Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Argentina! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Argentina!